¡Suscríbete al canal! Un poquito de tela, 0-10 de pólvora y una lata de reciclaje. Todo muy fácil salvo por la pólvora, pero sí que es cierto que con una lata que encuentres de pólvora te da para 5 de estos atronadores, aunque ya sabemos que en el modo supervivencia muchas latas de pólvora no es que haya. Pero bueno, en una partida incluso en dificultades altas yo creo que incluso para 10-15 atronadores tendríamos más o menos. En dificultades inferiores ya ni te cuento, tendríamos un montón. Bien, es cierto que está un poco chetado, digamos. Bueno, tiene un par de detalles que no creo que nos gusten mucho, pero en general es como un poquito un comodín, como pasa con la pistola de bengalas y sí que está bien que no tengamos tantísimo. Aquí en el modo historia pues sí que tengo bastantes latas de pólvora como veis, pero porque está hecho a posta para que lo puedas ir probando y demás, además de que no está en la dificultad extrema aquí en el modo historia. Así que, bueno, chicos, como digo, vamos a probar este ítem, este atronador, o noise maker o como lo queráis llamar, contra alces, contra lobos grises y contra osos, ¿vale? También vais a ver fails, vais a ver lo que pasa cuando te hieres con esto en la mano y demás, ¿vale? Así que espero que le dejéis un buen like si os gusta el vídeo y sobre todo si os sirve, ¿vale? Un buen me sirve, un buen me gusta. Así que, como digo, vamos a la aventura, ¿no? A probarlo contra dichos animales. Aquí la verdad que tuve suerte porque me encontré a un alce, como veis ahí a la derecha, cerca de una manada de lobos grises, de solo dos. Y mirad, con una lata ahí a un par de metros suyo, parece que se asusta más o menos la mitad de la barra, dependiendo de lo grande que sea la manada, y luego ya se piran del todo, ¿vale? Se asustan del todo. Y yo aquí, grato noob con el atronador, pues me reviento un poquito la mano, pero como veis, las heridas, para que las veáis también, no es que sean muy graves, la verdad. Te baja 5 o 10 de vida, te lo puedes curar con un vendaje y con dos analgésicos o algo así, ¿vale? La verdad es que estaba aquí un poquito empanado y no entendí bien lo que me pedían, pero con un vendaje y un poquito de analgésicos esto está curado. Y la verdad que ni tan mal, luego puedes recuperar la vida y todo, o sea que no es como cuando te entran sabañones ni nada de eso. Así que por esa parte, muy bien, no hay mucha preocupación si te terminas explotando en la mano, ¿no? Apenas te quita daño. Lo cual me lleva a pensar también que a los animales esto también les hace muy poquito daño, como además vamos a ver después. Como veis, nubazo total al principio, ¿vale? Teniendo un mazo de fails con los atronadores, no sabía todavía, no tenía pillado el timing. Aunque ojo aquí, el mareo al alce que, bueno, le consigo hacer un poquito de liada hasta que se va y se va hasta Narnia, ¿vale? Porque luego me costó un rato pillarle. Aquí lo vi de nuevo, ¿vale? Además cerca de un oso, si queréis un vídeo mostrando también spawns de esta región nueva de animales, pues me lo podéis decir, ¿vale? Y os podéis suscribir para no perderoslo. De nuevo le tiro una lata ahí, fallo un poquito y no sirve de nada, ¿vale? Tan lejos, que bueno, tan lejos había sido unos 4 o 5 metros, tampoco es tanto. Así que ya digo que hay que tirársela bastante cerca. O sea, con el árbol me ayudo bastante y le consigo pegar otro latazo de estos, esta vez más cerca y tampoco consigo que huya, ¿vale? Con esta lata a unos 2 metros de la cara que se lo he tirado o incluso menos, ¿no? Y aquí pues le voy a tirar otra y vamos a ver lo que pasa, ¿vale? Ahí está. O sea, se lo he tirado prácticamente a las patas y tampoco le asusta. Un detalle muy importante de este ítem es que hay que darle muy encima, ¿vale? O sea, además de que hay que darle muy cerca, hay que darle por la parte de la cara y demás. Aquí ya me consigue dar, pero bueno, cargo partida de nuevo porque estamos en el modo historia y demás, ¿vale? Aquí ya con algo más de experiencia con el ítem, pues le consigo dar en toda la cara. Como veis, es que hay que darle en la cara o en su defecto en el pecho o por ahí, pero muy cerca del cuerpo. Como veis, para que tenga efecto en el bicho, el ítem, ¿vale? Le encuentro de nuevo, enciendo, vamos a tirárselo y como veis me da de nuevo. Habiéndole dado prácticamente en las patas, en el pecho, justo encima, ¿no? Y como veis al no darle en la cara, pues pasan cosas, pues te sigue atacando y no para, ¿no? Aquí todo herido, pues intento de nuevo pegarle, le doy en el culo y ahí sí que parece que huye, ¿vale? Pero como digo, siempre tirándole el objeto muy encima. Tiene que ser prácticamente encima del animal, si no, no hace efecto, como veis, al menos en los alces. Con los osos noté en un primer momento que sí que era más efectivo porque explotando muy lejos les asustaba igualmente, ¿vale? Pero no sé si lo habréis podido distinguir en un clip anterior, pero también luego vais a ver que está difícil. Muy importante, como decía, dos detalles, darles en la cara, darles muy cerca y que sepáis que no quita apenas vida. Sí que he visto un clip de un tío que consigue matar a un oso con un atronador, pero yo creo que seguramente antes le habría hecho daño con un rifle o con algo, ¿vale? Porque quita muy poquita vida, como vais a ver después en un experimento rápido que hago. Otra prueba, aquí me acerco a un oso, aquí la primera vez más fácil porque la primera vez que te encuentras con él tienes una carga que hace y tienes un poquito más de timing. Y como veis, entra en modo huir, a pesar de que esté a tu lado, porque le he dado muy cerca con el atronador. Y ya entra en modo huida, como digo, ¿vale? Ahora le busco de nuevo, por suerte no se fue hasta Narnia, no se fue muy lejos. Y no tuve que correr ocho kilómetros, como sí que me pasa con los alces muchas veces o incluso con los mismos osos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a acercarnos aquí. Yo, pues confiaba en que volviera a hacer la carga, pero no la hizo y apenas me dio tiempo. Como veis, me quedé con él en la mano, me atacó y tuve que volver a cargar partida, ¿no? No sin antes, eso sí, pegarle otro sustito, ¿no? A ver cómo reaccionaba y, como veis, cuando le pegas bien, bien, bien en el cuerpo, pues sí que se la lías, ¿no? Aquí, como os decía, pruebas de daño, le pego dos tiros, sí que es cierto que uno va a la pata y no es a la cara del todo. Luego, otro con el revólver, otro par y no cae, ¿vale? Aquí sí que cargué, sí que cargué ya partida. Salí de nuevo en su búsqueda, ¿vale? En su búsqueda, mejor dicho. Y, bueno, me encontré aquí una pequeña manada de lobos otra vez, que no usé el ítem contra ellos porque, bueno, considero que es bastante simple el uso contra estos animales, ¿no? Contra los lobos normales, como habréis visto, ni lo he probado en el vídeo porque, bueno, no creo que sea para nada importante. Y será más o menos el funcionamiento idéntico a los lobos grises, ¿no? La verdad que bastante facilito, se lo tiras un poquito antes de que llegue y saldrá huyendo. Incluso, supongo que para los lobos normales será más fácil que los termines matando, ¿no? Bien, de nuevo, contra el oso yogui. Cargamos el ítem, me sale todo el rato decir el aparato, pero bueno, en fin. Lo cargamos, lo tiramos ahí mientras está haciendo la carga y incluso se la cancelamos, ¿vale? Habéis visto que con el alce difícilmente le cancelas la carga, aunque sí que es posible. Con el oso, como decía, es un poquito más fácil y yo creo que tiene el radio un poquito más fácil, ¿no? Voy a por él. Este sí que se fue a Narnia. Tenía ganas de ver a la gente esta de Narnia, los reyes y tal. Y bueno, como veis aquí, otra prueba. Le cae muy cerquita, pero como no es exacto en su cuerpo, pues te ataca, ¿vale? No le cancelas la carga, a no ser que se la tires muy bien. Por eso digo que al final tampoco está tan, tan, tan setado este ítem. Hay que saber usarlo sobre todo, ¿vale? Si podéis hacer pruebas antes de usarlo en una partida de supervivencia importante, cuando salga para el modo supervivencia, yo os diría que las hagáis, ¿vale? Estas pruebas para ir pillando un poquito el timing del noisemaker y demás. Aquí digo, bueno, vamos a ser como esos locos que se ven a veces en vídeos de YouTube, que después de que les ataca el oso, van detrás, ¿no? Van detrás del culo, como si fueran a encontrar algo importante. Pero como aquí no me importaba la partida, digo, pues bueno, vamos a probar de nuevo. A ver si le bajo la vida y demás. Y voy y me reviento la mano porque soy tonto. ¿Vale? Pero aún así, esta vez sí que le asusta. ¿Vale? A lo mejor por detrás tiene un... Un algo diferente, un efecto diferente, ¿vale? Ahí se lo tiro de nuevo para comprobar el daño y demás. No le hace nada. Porque tampoco es que le caiga muy cerca. Y bueno, ahora ya veréis que le busco otra vez. Ahí está, un poquito hasta los cojones de nosotros, ¿no? El oso se está diciendo, pero vamos a ver qué haces. Se lo tiro y aquí sí, entra en modo huida justo a medio metro de pillarnos, ¿no? Pero porque efectivamente le doy en todo el cuerpo. Le doy encima y sí que entra en modo huida. Yo sigo intentándolo. Digo, a ver si en algún momento cae, ¿no? Y bueno, pues de nuevo cargamos, tiramos y otra vez entra en modo huida. Es que esto es lo que hay que hacer realmente. Para esto está pensado el ítem, ¿vale? Para conseguir que huya. Y ya aquí, después hago como otra prueba de daño. Digo, a ver cuánto le tengo que dar más para que caiga después de haberle dado cuatro, ¿no? Pues aquí le damos en la cara prácticamente. Y aquí, otro tiro más o menos por el lomo o algo así, ¿no? Y aquí sí que cae por fin. Pero como veis, muy poquita vida quitan estos ítems. Son más para asustar claramente. Y nada más, chicos. Creo que lo hemos probado bastante, ¿no? Espero que os haya gustado el vídeo, sobre todo servido. Si es así, le podéis dejar un buen like. Os podéis suscribir para más contenido si no lo estáis. Y sin nada más que añadir, me despido. Y nos vemos en la próxima.